COCINANDO CON... METAL GUARRIOOR Hola gente, ¿cómo va? Estamos en un nuevo COCINANDO CON... Hoy vamos a preparar unos super archi y megajuanetes Pero no lo voy a preparar solo porque tengo acá el gusto, el placer, el agrado de tener esta cosa tan bonita Acérquese señorita Tenemos acá Mika, saluda de la cámara Una vueltita con los chicos ¿Qué vamos a necesitar para preparar esto? Son una especie de focaccias hechos a esto Esto es un horny parrilla Bueno acá tenemos cebolla de verde Date de vuelta ¡PASH! Vamos a necesitar cebolla de verdeo Tenemos acá pancetita ¿No tenías demasiada pancita para comprar panceta? No, espera No El condimento favorito de Mario Los champiñones Los champiñones Naturales, no eso de latita Así así para que conservo Esta harina que ya viene con la levadura Entonces este ahorra todo el proceso de tirar la levadura toda la mierda Yo lo accidenté así pero... No, no es ahorrado Es ahorrarse un poquito de tiempo Vamos a usar un poquito de manteca y volvés a preparar esta masa Que acá tienen como se prepara Así que si no vuelves Yo voy a preparar la mitad o menos Horriles a los chicos Pero esto no es un cocinante comentar el barrio Si no hay sorpresas Si no hay cerveza Si no hay cerveza ¿Esto es una sorpresa? Y porque no hay cualquier cerveza A ver bueno, presentes... Vendela Bien tapo hoy Hacés cervezas artesanales y te latiran en el momento Así que Cuidado Uno va a hacer una birra y te latiran Y esta es de Laglealé Iba a traerla de miel pero bueno, me la tomé yo en el camino Cali aceite De gira solo o de... El mas croto, el mas barato y demuestre bueno y ahora le voy a pasar a explicar el proceso de armado de esta masa le tiramos la harina loca un poco de aceite de oliva yo le puse porque queda más copado un poquitito de azúcar muy poquito de azúcar bastante sal bastante sabe le queda toda esa mezcla así después empiezan a amasar como unos boludos se manchan bien las manos cuando amas una vez que está pasada lo cortan en dos le pego los cachetazos como la nargada de su hermana bien muy bien y hacen unos bollitos re lindo y después le hacen un detalle de pezón citó si quieren y si no quieren no lo hacen lo dejan reposar media hora a un costado y aquí tenemos a la hermosa chica viendo cómo trabaja porque la cocina metal yo no hago todo solo si tienen conejo todo esto se lo meten al conejo y dura dos segundos chicos los champiñones también te corto no lo voy a comer así que asco no te atrevo bueno pues vamos a hacer un champiñón así le enseñas a los chicos bueno primero sacarle el cabito pero con el arroz para que estén fuera de fuego agarra el otro y pones el champiñón así paradito y filetear significa ya terminaste con él le faltan todos estás grabando ay dios esto es una tediosidad pero ahora lo recuerdo ¿Quieres que lo haga yo? No ¿Quieres que vaya y lo haga yo? ¡Yo puedo, Anita! A ver, miradme el culo Bueno, muy bien Ahora les voy a explicar Cómo carajo se hace el relleno En el relleno tiramos la cebolla en una sartén con aceite Revolvemos un poquito Después le tiramos la otra cebolla, la cebolla de verdeo Una vez que está media transparentita Tiramos los champiñones, revolvemos que no quede grumo Siempre echamos sal después de cada ingrediente Así, no se sarpen con la sal Igual es un poquito Después agarramos, tiramos el pollito Sacadú, revolvemos Que es lo que es grumo, el pollito que me había olvidado Y cuando está todo así, medio transparente Todo bien cocido, apagamos el fuego y está listo Después agarramos, cortamos la pancetita Y la tiramos también a la mezcla Cazamos la masa que ya levó después de la media hora La estiramos, la estiramos, la estiramos La estiramos, la estiramos, la estiramos Le tiramos el relleno una vez que está frío Porque si no te cocina la masa Y queda todo para la mierda Entonces ahí le tiramos la mozarella La mozarella la ponemos así bien copada No se sarpen mucho con la mozarella Porque después revienta y hacemos cagada Una vez que tenemos todo relleno bien puesto Cazamos, cazamos, sí Cazamos la masa y la cerramos La cerramos de la punta Así que parecen dos polongas bien grandes Rellenas de quesito y toda esta cosa De cebolla, panceta y toda la de pollo Y todo eso Y lo cerramos todo bien así Con cuidado Que quede bien cerrado Que no se nos rompa la masa Porque si se rompe la masa Se chorrea todo Abrimos el horno y la parrilla Ya precalentado a fuego mínimo Tiramos ahí la focaccia Esta, los juanetes Y la tapamos Lo dejamos a fuego mínimo Más o menos en 20 minutos, media hora Y mientras se cocina Porque me voy a quedar de hambre La señorita va a servir un poco de esas veces Para el caballero que le está cocinando Tan amablemente, ¿no? Así se trata a un Metal Warrior, ¿ven? Chicas Ahora es un trago La gordita que uno atira adentro Está alimentando a la bebota con Metal Warrior A ver Próxima Próximamente habrá un canal de, ¿cómo es? De entrenamiento Y en Metal Warrior Games Ella va a entrenar en el Dota 2, ¿no? En el LOL, hijo de puta Son dos juegos completamente diferentes Que se parezcan Y bueno, suscríbanse a su canal Escúchala cantar a esta señorita Y nota muy bonito Y toca la guitarra también Bueno, el domingo 6 de julio Estamos en el auditorio este En Aedo En Aedo Ahí Cantando Y frazadas de Mario Ella está de frazada de Mario Y yo voy a estar como siempre Gordo Rínculo Lo damos vuelta con cuidado Con cuidado Porque como un pelotudo Cuando di vuelta una Se me rompió un pedazo La comité Obvio, la rotaba para mí Nos inventó Yo cocino Acá tenemos La vida de una diva, ¿no? Nooo Tocinan Le dan de comer en la boca Le preparan el Gamsia Spritz ¿Eh? 10 puntos Estamos en el stand ¿De dónde? PvP Lomas Games Bueno, contanos ¿Qué están vendiendo en este momento? Bueno, lo que estamos vendiendo Es, bueno Muchos juegos, ¿no? Justamente PvP Games Juegos de Play 3 Play 4 Bueno, un par de Play 2 De Wii Tenemos un par de muñecos ¿No? ¿Cómo podemos contactarlos En cualquier caso De que queramos algo Y no lleguemos a venir un evento? Bueno, entran al Face De, bueno De la página que tenemos PvP Games Lomas Bueno, muchas gracias Bueno, vamos a sacar las cosas Que ya están listas ¿Qué se pensaba? Ubíquense, es una dama, ¿eh? Degenerado Pajero Pajero Vaya por Inca Si se quieren pajear Esto se saca con cuidado No se quemen Porque si no viendan Y procedemos a Sacar una ¡Ah! Quema Pero creo que tenemos Para alimentar Todos sus youtubers Bueno Como pueden ver Miren Que Que belleza Que belleza La que está acá atrás Y bueno, ¿viste la comida? Y ahí tenemos Las focaccias Como pueden ver Yo me las como Y vos te podés ir a la vacuna Que es mi amor Ahí está Yo me la voy a ir a la vacuna